¡Suscríbete al canal! Soy DaritoSin01 y bienvenidos a este vídeo sobre cositas que han marcado mi infancia y mi adolescencia hasta la fecha. Y bueno pues, yo os quería presentar, porque lo habéis visto en muchas fotos, a Luis, ¿vale? Este es Luis, este oso, ¿vale? Este oso verde, el verde y marrón, perdón. Y bueno pues, Luis ha sido un muñeco que me ha acompañado toda mi vida, que siempre ha estado encima de mi cama y bueno pues, desde el primer día que le vi pues me enamoré de él y bueno pues, es mi queridísimo peluche, ¿vale? Que siempre me acompañará, porque digamos que ha sido mi compañero de cuando leía, siempre me le ponía para leer y tal y bueno pues, este es Luis, os lo quería presentar. Y bueno pues, en esta sección os voy a enseñar un poquito libros, CDs de música, objetos varios que han formado toda mi vida, desde que he sido muy pequeñito. Y espero que os guste y empecemos este recorrido por toda mi infancia. En primer lugar os quería hablar sobre los juguetes, los juguetes con los que yo jugaba, en muchos de los que yo jugaba. Y bueno, lo que tengo aquí más representativo son calvos, ¿vale? No sé por qué, ¿qué te sacías yo a estos muñetitos? Son los Playmobil, aquí los veis, aquí tenemos el que era de la jungla, no me preguntéis por qué están calvos, ¿vale? Todos. Este creo que era del fuerte y este era de la ambulancia, ¿vale? La ambulancia. No sé si se ve ahí arriba, lo que hay que dar a enseñar. Mirad, ahí arriba, a ver si lo vemos, ahí, eso de ahí, era, es la casa de campo y bueno el otro día se me cayó al suelo y la estuve, la estuve volviendo a apuntar y bueno pues un poquito todo. Y bueno pues esto es, me encantaban los Playmobil y yo tenía muchas cosas de Playmobil y por qué no en algún momento me gustaría volver a coleccionar aquellas cosas que yo usaba cuando era pequeño. También os quiero enseñar mis libros favoritos de cuando era pequeño que podía leer una y otra vez. El primero es Las aventuras de Tom Sawyer, ¿vale? Aquí los tenemos, mirad, qué bonito, me encantaba este libro y me encanta este libro. Y bueno pues la verdad ahí tenemos Eduardo de Mi Nombre, Segundo de Primaria y luego tenemos este que es el primer libro así un poquito más de adultos que me leí, que fue en sexto, Asmir no quiere pistolas. Y habla sobre la guerra de Bosnia y Herzegovina y la verdad es un libro increíble que lo aconsejo a todos los críos que de 13 años más o menos que lo lean. Vale, ahora vamos a ir a mis campeonatos y mis pequeños diplomas, ¿vale? En este caso son mis diplomas de artes marciales porque yo de pequeño pues hacía Kung Fu, sí Kung Fu, ese arte es chino o bueno pues. Y bueno pues os quería enseñar, os quería enseñar mi diploma, el primer diploma que tuve que es este de aquí, ¿vale? Diploma, el colegio, tal, Madres y Padres, curso 2003-2004, mirad, ahí está, hace muchos años ya de esto. Y luego tenemos otro que fue cuando me batí en, lo diré, cuando tuve una exhibición y bueno gané una medalla y tal y bueno pues esto era, allí de mi querido Vallecas y ahí está. Bueno, también quería enseñar, quería enseñar estas cositas que son tesoros, ¿vale? No para muchos, pero para los que tienen mi edad, sí. Quiero enseñar esto de aquí, ¿veis? Este iris, ¿y qué coño es esto de ti? Pues mirad, esto era el, digamos, el chip o el microchip o el superchip para que la Playstation 1 pudiera leer juegos pirateados, ¿vale? Entonces lo ponías a la Playstation 1 y podías jugar. Y aquí tenemos una memoria de la Playstation 1, ¿vale? De Harry Potter, me gusta a mí mucho y me gusta a mí mucho Harry Potter. Y también pues como no, pues tenemos la de la Playstation 2, que es esta de aquí, de 8 megabytes. Joder, 8 megabytes, qué gusto. Ahora vamos a ir un poquito a las series y música de mi infancia y adolescencia. Voy a empezar un poco por orden, de según iba siendo pequeño a cuando iba siendo mayor. Seguro que todos, todos habéis visto en Twitter, muchas veces, muchas, muchas, muchas. Vamos a la Onda Vaselina, aquí lo tenemos, la Onda Vaselina, era mi grupo, es mi grupo de música favorito. Aquí lo tenemos con todos sus discos, la Onda Vaselina, aquí tenemos la Onda Vaselina 3, no 4, la Onda Vaselina 3, la Onda Vaselina 2, y luego ya tenemos, cuando ya ha entrado una adolescencia, Onda Vaselina. Todos son los mismos, todos son los mismos, inclusive estos de aquí, bueno, estos de aquí abajo no, pero estos de aquí arriba sí son, os los voy a enseñar, estos, estos y estos son los mismos, ¿vale? Estos de ahí, ¿vale? No están todos, pero sí unos cuantos, ¿vale? Esto es un poquito, eso es lo que representa, lo que más me representa de la música, la Onda Vaselina, ya sabéis que es mi historia, mi vida. Volviendo a lo, vamos a empezar con los juegos, ¿vale? Sin duda un juego que marcó mi infancia fue este, de PlayStation 1, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Está un poquito desgastado, ya han pasado muchos años y tengo que decir que tengo una anécdota con la Piedra Filosofal y es que la parte de que tenías que volar en la escoba, yo nunca me lo podía pasar porque era muy malo. Y un día llamé atención al cliente, al 917545540, ¿vale? Que ya no existiera ese número y los quería denunciar por hacerlo muy difícil, no podía, no podía, no podía. Y luego continuando con juegos, pues proseguí con los Sims, ¿vale? Los Sims, eso ya los conocemos todos, ¿vale? Esto hay que explicarlo porque todos conocemos los Sims, ¿vale? Ahora quiero hablar de otro tipo de juegos, ¿vale? Son los juegos de mesa y he seleccionado los cuatro que más me gustan o que más me gustaban en aquella época y que seguro que todos, ¿vale? Siendo de España o siendo de otro país, seguro que lo habéis visto alguna vez. Tiene un poco de polvo porque ya no se usan, pero bueno. En primer lugar tenemos el cruedo, ¿vale? Que tenías, bueno, tienes que resolver un asesinato y bueno, es un juego de detectives que está súper, súper chulo, ahí vemos una roqueda, ¿vale? No sé si lo veis bien, ¿vale? Ah, no, está al revés. ¿Vale? Ahora sí, luego ahí, ¿veis? Aquí el tablero, un poquito, top. Luego tenemos, para mí, una de las joyas de la corona, que lo tengo destrozado porque he jugado un montón, me lo bajaba a la calle y todo, y es el juego del hotel, ¿vale? Este es... me he picado jugando este juego, me he enfadado porque perdía increíble. Para la gente que alguna vez juegue, esta sobra y estos son los mejores. Luego tenemos este, que es la herencia de tía Ágata. Aquí lo tenemos, la herencia de la tía Ágata. Eh... he jugado muy poco, ¿vale? Porque mi madre y mi hermana nunca querían jugar conmigo. Y mirad qué chulo, porque lo voy a abrir. Y mirad cómo es por dentro. Aquí teníamos a los hereditarios de la herencia. Aquí tenemos el tablero. Aquí tenemos los escenarios, ¿vale? Que había que montarlos. Ahí estáis viendo una foto de cómo tendría que quedar montado. Y bueno, y aquí queda todo, ¿vale? Me gustó mucho, me gustaba mucho este juego y había dos versiones. Una de los años 80 y otra de... luego, pues ya sé, a partir de los 90 o entrada del 2000, pues ya trajeron esta nueva versión. Y está muy chula, la herencia de la tía Ágata. Y sin duda, sin duda, el juego que más me he reído nunca, y que incluso hoy día sigo jugando muchas veces, es este, ¿vale? Es mi favorito de todos y es Atmosphere con DVD. Es increíble, ¿eh? Me gusta muchísimo este juego. Es... te partes el culo con este hombre, ¿vale? Que es el guardián de la puerta. Y bueno, ahí vemos... un poquito... Ojo, siempre son todos los arrojitos. Ahí, Atmosphere, juego con DVD, interactivo, llaves... Y bueno, pues este está muy, muy chulo, chicos. Qué pena que no estéis todos aquí, porque si no, un día echábamos una partida muy chula. Ahora vamos a ir con series de mi adolescencia, con música y mi infancia. Sin duda, sin duda, la mejor. Ya sé que aquí México y Argentina se van a... Se van a disputar, siempre ha pasado, pero... Rebelde Wey. Rebelde Wey ha sido la serie que marcó mi adolescencia, sin duda. La historia de Mía, de Pablo, de Maritza, de Manuel... Junto, junto, aquí lo tengo... Con su disco, ¿vale? Y bueno, tengo toda la serie aquí enfrente, no la veis, pero... Ponte también una foto, ¿vale? Ahora ahí veis una foto. Tengo toda la serie de Rebelde Wey, con todos sus discos. Y bueno, pues... Estuve en el concierto, tengo la suerte de haber estado en el último concierto de R-Wey que hubo en Madrid. Y bueno, me quedé impresionado, me encantó. Pero ahora viene también otra parte que también marcó mi adolescencia. Que fue... Rebelde. Sí, sí, Rebelde me marcó. Ya sé que los que éramos fans de Rebelde Wey hacíamos el juramento de... Si ves Rebelde Wey no vas a ver Rebelde, y si ves Rebelde no vas a ver Rebelde Wey. Pero es que... También me gustaba el R-B-D, ¿vale? Y me gustaba mucho el R-B-D. Y os quiero enseñar una cosa, ¿vale? Me vais a llamar Friki, lo sé. Pero no me puedo ir. No me puedo ir sin enseñaros mi carpeta del instituto. Y mi carpeta del instituto es esta. Esta, Anaí y ahí la tenemos, que difícil es ser yo. Y bueno, aquí atrás tenemos todo donde salía ella, ¿vale? Todas las fotos de Anaí. Es mi diva, siempre lo he dicho, lo diré. Y todo. Y bueno, y luego... Luego, a ver, aquí también tenemos... A ver, que no quiero que se me rompa nada. Que también me la compraba, no por lo que dijera, sino por los artículos que venían de Rebelde y eso. Tenemos... La Superpop, ¿vale? Me dio a los protagonistas del internado. Y bueno, pues me gustaba porque... A ver, no soy fan de la revista. Porque creo que enseñan cosas a los niños o a las niñas que no deberían enseñar. Y bueno, pues... Yo me la compraba porque venía, mira, por ejemplo, aquí atrás... Venían cosas de Rebelde Way y también, bueno, te venían a hacer esto que lo hacían mis amigas, la verdad. Yo estas cosas no las hacía. Y luego también me la compraba porque... Venía esto que os lo voy a enseñar, ¿vale? Está muy hecha polvo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Está muy rota, ¿vale? Pero esto de aquí era una bolsa, ¿vale? De Harry Potter donde me venía el libro. Tengo guardados... Los pósteres de Rebelde. También los tenía pegados en mi habitación. Por ejemplo, a ver... Ay, no se me va a abrir porque... Vaya mierda, no puedo abrirlo. No puedo. Esta es la parte y esta es la continuación de uno de ellos. Luego tenemos este que es el más grande. Me voy a tener que hacer así. Así súper grande. Bueno, me ha costado, ¿vale? Pero... No sé si lo veis. Ahí está. Vale, ahí está. El póster de RBD. Este... Toda mi habitación estaba con este póster guardado. Voy a aferrarlo. Y bueno, pues... Esto ha sido un poco todo, creo. Que lo que tengo guardado. Y estas han sido cosas que han formado parte de mi historia, de mi adolescencia. Ha llegado el final. Por lo tanto, Luis y yo nos vamos a despedir. Luis, os da las gracias. Gracias por todo. Nos vamos a despedir. Gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que os ha gustado. Like, favoritos, suscribíos. Si no lo sabéis, compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Para que todo el mundo vea las cosas que han formado parte de mi infancia. Han formado muchas más cosas. Pero yo quería enseñar lo más... Lo más representativo mío. Que ha sido. Yo creo que ha estado muy bien. Me ha gustado mucho. Y nada, pues chicos. Solamente me queda despedirme. Soy Darito Sincero 1. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en el canal. Un besito. Y hasta otra. Chao. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.